Ya llegó mi morenita al pandango de la feria Viene muy arregladita, vestida de soldadera Por alegre y por bonita le dicen la bullanguera Y porque trae de las alas a todita la gallera Uy, 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 qué gusto me da Tener mi ranchera que me quiera de verdad Uy, 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 la, 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 la Uy, qué gusto me da Tener mi ranchera que me quiera de verdad Mañana en el jaripeo le he de brindar mis manganas Y le daré muchos besos, no me quedaré con ganas Y si me saliera un gallo, traigo buenos espolones Para acabar en la feria con todos los copetones Uy, 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 qué gusto me da Tener mi ranchera que me quiera de verdad Uy, 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 la, 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 la Uy, qué gusto me da Tener mi ranchera que me quiera de verdad Ya se va la bullanguera, mi alegría, mi inspiración Pero mañana en su reja dejaré mi corazón Y si mi vida peligra, que me importa, yo la doy Por un beso aunque me muera, yo le ofrezco lo que soy Uy, 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 qué gusto me da Tener mi ranchera que me quiera de verdad Uy, 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 ay, la, 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 la Uy, qué gusto me da Tener mi ranchera que me quiera De verdad Tener mi ranchera que me quiera de verdad Tener mi ranchera que me quiera de verdad